Estas otras motos son más antiguas y no hacen carreras. Decenas de motos clásicas han tomado este sábado el distrito de Barajas, en Madrid. Han venido de toda España para pedir que la industria del motor recupere esa afición. Álvaro lleva más de 30 años restaurando motos clásicas. Comenzó su afición con 19 y desde entonces siempre ha tenido dos ruedas entre las manos. Junto a su amigo Ignacio recorre ferias, desguaces y talleres antiguos a la búsqueda de motos viejas que restaurar. Y trabajo tienen para años. Esto es muchas horas de trabajo y precio tienes el que tú quieras ponerle. Pero es muchísimo trabajo, muchas horas y que te guste. Después de días y horas de trabajo, este es el resultado. Es la mayor colección de motos clásicas fabricadas en España. Se encuentra en Madrid. En total, más de 400. Hay modelos desde el año 45 hasta la década de los 60. Todo un lujo al alcance de unos pocos. Montesas, bultacos, sosas, derbis de carretera y de campo. Esta moto es de cuando antiguamente íbamos al río con la chavala sentadita. Y aquí llevamos la merienda. Aquí llevamos el plato, los platos, los saleros. Alguien puede preguntar, pero ¿merece la pena restaurar una moto cuyo valor hoy en el mercado de motos clásicas puede suponer 2.000, 3.000 euros de valor? Con esta imagen y este sonido, la respuesta está clara. Lo merece. Gracias. 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 Gracias.